Listo, ya estoy grabando. Vale, ya veo por ahí a otro de tercera generación, a Luis Alejandro Plata. ¡Ah, qué bueno! Este hombre va muy adelantado. ¿Lo conoces? Sí, claro, con él estuvimos en Villasol y en El Encanto, y él es primo de unos amigos míos. Y él va muy adelantado porque él sí sube fotos de las fincas. Entonces, bueno, se ve por ahí. Listo, entonces arranquemos con algo muy sencillo, algo muy plano. A mí me gusta que las cosas sean fáciles de entender para todos, porque es que no todas las personas tienen la disposición o las ganas o la posibilidad de tener una educación financiera, entonces tratemos de llevarlo a los términos más planos y más sencillos posibles para que cualquier persona que quiera participar dentro del Centro de Negocios Ganaderos tenga la tranquilidad de que la información que va a recibir va a ser transparente, plana y la va a entender cualquiera. ¿Te parece? A veces lo más difícil es hacer que las cosas se vean sencillas y más difícil aún es hacer que permanezcan sencillas. Dice por ahí una frase. Listo, claro que sí. Hay que, los gringos les dicen, keep it simple, stupid. Hazlo sencillo, stupid. Básicamente, o sea, es porque las cosas las tenemos que hacer fáciles para todos. debes darme la opción a mí de compartir pantalla, por el mismo menú de abajo. Ahí donde dice participantes, chatear, compartir pantalla. Ahí está. Vale. Listo. Vamos a trabajar con confitrión, con eso puedes hacer lo que quieras. Listo, perfecto. Entonces, abramos aquí una plantilla de Excel. Y empecemos desde cero. Entonces, habíamos hablado de una línea de cebo con unas hectáreas, 100 hectáreas. Entonces, antes de que juguemos con el ganado, asumamos un escenario real donde tengamos gastos anuales de lo que tenemos en esta explotación de cebo. Ahora, ¿cuáles son estos gastos? Mano de obra, insumos. ¿Cierto? Porque, pues, los insumos no los necesitamos para que el ganado se engorde, pero si los damos, pues, nos cuesta, nos sale de nuestro bolsillo. ¿Qué te parece si incluimos así por encima los gastos tributarios, que tiene que ver con predial, todo lo que le cuesta el predio al Estado? Y, ¿qué tal si dejamos uno...? Si te la pongo más... ¿Dime? Si te la pongo más... Y chargamos gastos como los animales que estuvieran en el hotel ganadero donde pagan 35 mil pesos un mes y ya se entienden de todo tipo de gastos. Dale, si quieres, entonces, hacemos ese paralelo. Un modelo de cebo en una finca, luego le montamos el hotel al lado y lo que cobra el hotel cuando deciden... Ah, es cierto. O sea, uno de pronto sea mejor... Sea mejor tenerlo en el hotel, porque habrá gente que tiene unos gastos más altos y entonces... Claro. Hay gente que tiene gastos muy altos y que no dependen de ellos, dependen de que... A ver, por ejemplo, el gasto tributario, el gasto predial no depende de nosotros, depende del Estado y el Estado decide cuándo sube la valorización de los predios o cuándo cambian los POTs de los predios y son cosas que no podemos controlar y eso es una externalidad terrible. Entonces, vamos a tener ocasiones en las que si no tenemos capacidad de inversión, bien sea por recursos propios o por pedir un préstamo, siempre va a ser más rentable mandarle el ganado a alguien más a que lo cuide, a que lo engorde, a que lo saque adelante, que sostenerlo yo porque tengo unos gastos muy altos. Entonces, sí, claro, podemos ver cuánto nos costaría sostener un animal en ese escenario y si una persona tiene un escenario tal cual como este, pues la opción número uno sería mandar los animales a un hotel ganadero o en su defecto asociarse y convertir su finca en un hotel ganadero, al que se le pague por arriendo y que entregue la finca a Centro de Negocios Ganaderos, que es totalmente válido porque finalmente el objetivo de Centro de Negocios Ganaderos no es ser dueño de predios, es hacer predios productivos. Correcto. Adicional, hay muchas y no nos podemos quedar. Yo veo que hay mucha gente que tiene predios y eso mismo lo ha limitado para que ustedes porque quieren estar en la actividad pero solo piensan en desarrollar su finca porque ese es su problema. Pero cuando uno no tiene finca o nos pasa a nosotros, pues tenemos una gran capacidad de oportunidades porque estamos siempre recibiendo predios, evaluando predios y mirando si son viables y si los podemos tomar nosotros, si se van a pagar los gastos y si vamos a poder seguir trabajando en ellos. Tal cual. Tal cual. Y es lógico. Pues es que si tienes muchas hectáreas para explotar, pues así como necesitas ponerlas a producir a sí mismo, te cuesta sostenerlas en cuando no son productivas. Pero bueno, avancemos entonces con esto. ¿Qué te parece si empezamos por los gastos? Si esta es una finca de 100 hectáreas, en un escenario normal, ¿cuántas personas tenemos dentro de mano de obra? Ojo, porque aquí no vamos a incluir ni al veterinario ni vamos a incluir al administrador. Vamos a incluir solo mano de obra directa. El obrero, el capataz, el administrador, el operador. Normalmente tienen dos personas. Dos personas. Entonces, si hacemos cuentas de que son dos personas a un millón trescientos. Se nos cuesta más o menos dieciocho millones al año cada uno. Imagínate. Esto vamos a hacerlo... Ahí ya empiezan a sumar los gastos, ¿no? Listo. No tenemos un parámetro de cuántos animales tenemos todavía, pero ya vamos a llegar a eso. Pero sí podemos decir que ya hay insumos que fijo vamos a llevar a la finca. ¿Cuánto es lo que vamos a llevar en insumos para la finca? Tenemos que llevar la sal mineralizada, que serían 100 gramos por cabeza de un costo alrededor de los mil trescientos a mil cuatrocientos pesos el kilo. Ok. Entonces, les vamos a dar mil gramos dividido cien son diez son diez pesos por gramo. Sí. Listo. El kilo cuesta mil trescientos. ¿Ves? Dime, dime, dime. El kilo cuesta mil trescientos. Y vamos a dar... Y le vamos a dar cien gramos. Entonces, vamos a meterle ciento treinta ciento treinta pesos día de sal. ¿Cierto? Por cabeza. Entonces, son ciento treinta pesos por trescientos sesenta y cinco días. Y esto es... Esto es sal por animal. Que depende también. Ahorita, cuando veamos el aforo, cuántos animales puede tener, ¿verdad? Tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer es que este... Vamos a dejar acá de una vez formulado el número de animales que podemos sostener bajo este escenario actual. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por el total de sal que nos vamos a consumir durante todo el año. Entonces, ahí lo vamos a dejar en blanco, pero una vez arranquemos con la fórmula vamos a ver el total. Listo. Y por esa finca de cien hectáreas, ¿cuánto le vamos a pagar en tributos al Estado? Eso sí es muy, muy variable porque aquí en el llano yo he visto previales de 30 millones y de 50, pero no sé, ahí sí. Listo. Seamos, 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 seamos generosos. ¿Qué te parece si le ponemos unos dos millones y medio como por no ser muy careros? Solo por fines visuales del ejercicio. ¿Te parece? Sí, porque no es un problema a quien le pone su valor. Exactamente. Entonces, vamos a decir hay otro. Sí, porque es más o menos, bueno, que hay que tener en cuenta que es la vacuna, las dos vacunas son al año y normalmente pues la gente pone aptosa y carbón alrededor de 2.500 pesos cada ciclo, es decir, 5.000 pesos en vacunas año por animal. 5.000 pesos por animal. Listo, perfecto. Entonces, lo mismo, multiplicamos el valor de la sanidad animal por lo que vendría siendo el número de animales que nos va a dar allá arriba. Entonces, este gasto de acá lo voy a llamar sanidad animal y lo vamos a sumar automáticamente para que vaya acomodándose. Listo. ¿Qué otro gasto quisieras incluir? ¿Servicios? Tenemos servicio de luz, tenemos servicio de agua, tenemos gas, ¿qué quieres incluir ahí? Dime. Los servicios básicos de luz y quizás internet porque yo creo que ya todas las cintas pueden tener un internet satelital, ¿no? O será muy ambicioso. Dejémoslo solo en luz, asumamos que esta es una persona que tiene la finca en alguna parte del Piedemonte llanero, que le llega la luz pero no ha querido dar el paso al internet. ¿Cuánto vamos a pagar al año por esa luz? Costes de la luz aquí en Piedemonte están alrededor de los 150 mil pesos mensuales. Entonces, al año viene siendo algo muy interesante, millón ochocientos. Ya pesa. Claro. Bueno, hay otro gasto que es importante en la parte de sanidad que es el control de hecto y endoparásitos. Entonces, vamos a incluirlo aquí. Entonces, la primera sanidad, vamos a decirle vacunas. La segunda va a ser control parásitos. ¿Cuánto le vamos a dar a control parásitos? Vamos a asignarle dos mil pesos mes por animal. Incluye el baño de Nevermore y cada tres o cuatro meses un control con un levamisol o un febensol o un albendazol. Un refuerzo como por si acaso los animales no están cogiendo mucho. Correcto. Listo. ¿Qué más incluimos dentro de esos costos y gastos que tienen que ver con la operación? No, nada, mantenimientos y gastos así de mantenimiento en la finca. Les ponemos otros como por no como por no como un valor de como un valor de 500 mil pesos mes. Porque somos y no queremos gastar y no vamos a llevar un valor normalito. Un valor normalito y 500 mil pesos mes es básicamente dos idas a la tienda agropecuaria. O sea, tampoco es que tú digas wow, ¿cómo me estoy gastando aquí? No. Exactamente. Ah, sí. ¿Y en qué nos vamos a ir a la finca? Bus, en carro. Eso suma. todo eso suma pero es que normalmente lo sacamos del bolsillo de papá, del bolsillo de trabajo y no lo sacamos de la actividad económica como debería ser el diverser de las cosas. Se dañó el coquitito y la coquitita se suma. Qué pena, Julián, lo silencié porque pues estaba la niña hablando. Pensé que era tu hija. No, 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 yo estoy totalmente aislado. Hasta ya mandé a callar el concierto porque ya les dije que tenía que trabajar. Se fue la serenata. Se fue la serenata. Entonces, imagínate, en este escenario tan conservador que estamos ya necesitamos 46 millones 300 mil pesos para pagar la finca. Sí, para mantener abierto el sitio. Para tenerla ahí, para no meterle una vaca, para no meterle un cacho, solo para sostener la finca. O sea, que si nosotros quisiéramos ser aún más explícitos y llevarle este mensaje a las personas es, nosotros tenemos que generar al año 463 mil pesos por hectárea y si lo dividimos en el mes, nosotros tenemos que pagarle a la finca 38 mil pesos bajo esta situación donde no hemos metido un cacho. Julio, qué rico poder llegar y decirle a la gente si el costo de venta de un kilo de carne es tanto, cuántos kilos tienes que producir para solamente pagar esos gastos. Ya vamos para ese ejercicio, por eso quería que arrancáramos con los gastos porque eso es todo lo que la gente no controla, porque todos estamos pendientes de a cuánto compré el ganado, a cuánto vendí el ganado, pero no cuánto me costó y cuánto me gasté sosteniendo esos animales en mi finca. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo acá como valor al mes por hectárea para que tengamos esa cifra en el momento que vayamos a comparar. Entonces, listo. ¿Cuál es el peso inicial? Ahí te podría decir que si solo tiene un animal por hectárea le va mejor con nosotros, que le sale a 35 mil pesos. Claro, imagínate, es más fácil salir de los animales que tenerlos en un sistema productivo tan costoso, pero de pronto ellos todavía no tienen la expertiz que tienes tú, entonces hagamos el paso a paso. Vamos a hacer un ciclo de ceba. ¿Qué peso inicial vamos a iniciar con los animales? Iniciamos con 200 kilos para que la cuenta sea fácil. 200 kilos. ¿Qué precio inicial le vamos a dar? Precio de hoy está por encima de 5 mil, pero digamos que 5 mil. ¿5 mil puesto en la finca o hay que incluirle gastos de transporte, pérdida de peso, etcétera? No, pues la merma digamos que no la metamos porque eso se recupera rápidamente, pero el transporte sí está alrededor de 200 pesos kilo. ¿200 pesos kilo? Saldrisa 5 mil 200. Listo. Entonces, ahí vamos incluyendo nuestras variables. Entonces, hasta aquí llevé el animal a la finca. No he comprado, no he comprado más que un animal, ¿no? Para que tengamos ese claro. ¿Y en cuánto, en qué peso lo vamos a sacar? 480 kilos precio y peso en finca. ¿Listo? ¿Y qué precio final? 4 mil 500. 4 mil 500. Listo. Como se vende ese precio es puesto en finca, no tiene gastos de transporte. Listo. Entendidísimo. Entonces, ahora veamos un ejercicio muy interesante aquí que es como quiero que las personas vean el deber ser del presupuesto de su finca, ¿no? Entonces, estamos diciendo que un solo animalito, un solo animalito nos va a representar un margen de un millón 120 mil pesos. Independiente, ¿quién está por ahí que le voy a silenciar? Bueno, listo. Entonces, un solo animalito nos va a generar un millón 120 mil pesos. Independiente del tiempo, ¿no? Porque eso es otra variable que hay que tener en cuenta. Nosotros aquí no estamos diciendo cuánto tiempo nos vamos a demorar engordando esos animales. Solo estamos diciendo en un año un animalito si lo sacamos bajo este criterio, bajo este modelo, es decir, que en 12 meses se ganó 280 kilos, en un año nos dejó un millón 120 mil pesos. Entonces, si ya sabemos que nuestros gastos son 46 millones 300, ¿cuántos animales debemos tener o vender en ese año solo para pagar esos gastos? 41 animales. 41 animales. Entonces, si tenemos una finca... 40 kilos en un año no lo hacen. Difícilmente lo hacen la mitad. Claro, vuelvo a te digo, aquí nos estamos parando del escenario que deberíamos tener, ¿no? O sea, la idea es que aquí nosotros en este momento sabemos que la finca nos cuesta, solo sostenerla nos cuesta 46 millones al año. Quiere decir que no importa lo que yo haga, yo tengo que lograr vender 41 novillos al año solo para pagar todo lo de la finca, solo para pagarlo. ¿Cierto? Sí. Pero aquí nos falta algo que no hemos contemplado. Imagínate que aquí la fórmula se había quedado pegada sobre la fórmula sobre la de 6. Entonces, vamos a poner este número de animales aquí sobre la de 6 y esto va a ser... ¡Ah, carajo! Bueno, lo bueno de la tecnología es que siempre falla cuando la necesitas, ¿cierto? Entonces, no vamos a poner la de 6, sino la de... Estamos trabajando sobre un papel en blanco, no estamos trabajando sobre ningún modelo. Aquí estamos sobre un papel en blanco. Exacto. Aquí no tenemos claro qué es lo que va a pasar más adelante. Bueno, vamos a dejar esto acá como un valor. Julio Morón, bienvenido. Vamos a darlo como un valor. Listo. Entonces, más bien así. Vamos a decir que si tenemos 41 animales, si tenemos 41 animales, realmente para sostenerlos con todo, con toda la parte de sal, con toda la parte de sanidad, con toda la parte de salud, de vacunas, ya nosotros para 41 animales vamos a tener casi que un millón y medio más de presupuesto por encima. O sea que realmente, realmente, para nosotros cubrir esto y hagamos un ejercicio nuevamente, una regla de tres, hagámoslo sencillo, hagámoslo fácil, hagámoslo claro. ¿Quién habla? Perdón. Zoom, le ganadería. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Hola Diego, lo voy a silenciar, ya lo silencié. Entonces, todavía no hay preguntas, yo creo que las preguntas las hacemos más adelante, ¿verdad? Sí, al final, al final, vuelvo y les digo, esto es una fotografía, aquí no nos vamos a meter con un flujo de caja ni nos vamos a meter con una estructuración de proyecto súper estructurada, súper formulada, porque la idea es hacerlo sencillo. Entonces, para nosotros sostener la finca sin darles nada a los animales, necesitamos 41 animales. Para nosotros sostener la finca y sostener 41 animales, ya tenemos que aumentarnos en un animal adicional, en ventas. Aquí no estamos hablando todavía en ganancias de peso y estamos llegando a lo que me gustaría que vieran que es el aforo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, si decimos que tenemos un aforo, estamos en el Piedemonte y el Piedemonte es una zona bendecida y afortunada, donde tenemos la opción de que hay un régimen de lluvias diferente al de la Altillanura, al de la Serranía, donde la cobertura vegetal es diferente a la de la Altillanura, sin embargo, vamos a hacer ácidos. ¿Cuál es nuestro aforo? 500 gramos. 500 gramos por metro cuadrado. Eso quiere decir que vamos a tener en teoría por hectárea, pues, ve por qué lo dividió, ¿alguien me interrumpió ahí? Ahora sí. Entonces, tenemos teóricamente 5 millones de toneladas, no, 5 mil toneladas debería ser. ¿Por quién? 500 mil. Entonces, claro, porque 500 gramos es 0.5 kilos versus, entonces, yo estaba poniendo 500 mil gramos que son 50 mil toneladas. Entonces, este es nuestro aforo por hectárea. Vamos a hacer, vamos a hacer, eh, 5 toneladas, o sea, 5 mil kilos, Julio. Vuelve a ver qué pasó. Entonces, por 10. Porque acá es 0.5. 0.5 kilos son 500 gramos. ¿Por 10 mil metros cuadrados que tienen hectáreas? Sí, si lo hacemos, entonces, 0.5, que son 500 gramos por 10 mil hectáreas. ¿10 mil metros? 10 mil metros, son 5 mil kilos, ahí está. ¿Por 100 hectáreas? Ahí sí nos daría el aforo de la pinta, pero eso hay que dividirlo por el número de días que van a rotar para hacer el ciclo. Así es. Así es. Si no es un ciclo de 50 días, ya va disminuyendo y a eso lo dividimos por 50 kilos para hacerlo así rápido y nos da el número de animales que tolera la pinta. Dale, entonces, ahora vamos a determinar el número de rotación. ¿Cuántos fueron los días que me dijiste? 60. 60 días. Listo. O sea, como quien dice, realmente lo vamos a dividir es en 6 porque vienen siendo esto es en el año, ¿no? Recuerda que esto es en el año. Entonces, como quien dice, van a tener parcelas que van a utilizar dos veces al año. Perfecto. Listo. Pero entonces, si lo quieren hacer más despacio o de otra manera, entonces lo podemos ver por aquí. 60 hectáreas dividido. 60 días nos dice que cada potrero debe ser de 1.6 hectáreas. ¿Estamos en lo correcto? En hectáreas, no en aforo, en hectáreas. Sí. Si eso lo multiplicamos por el aforo. Exactamente. Aforo de hectárea, foro de la hectárea, no de la pinta total. Eso nos da el número de kilos de pasto por potrero cada cosa. Exacto. Listo. Y entonces, podemos dividir por 50 kilos para saber el número de animales. Por 50 kilos de lo que se debe consumir un animalito al día. Correcto. Entonces, con 500 gramos nuestra finca nos da la opción de tener 166 animales. Correcto. Y ya sabemos que para sostener la finca, solo para sostener la finca, necesito 41. Vender. Vender. 41 animales. Y que si vamos a sostener... Vender 41. Entonces, hasta ahí podemos decir que en esta fotografía, porque vuelvo y digo, esto es una fotografía, esto no es un flujo de caja proyectado, aquí no estamos jugando con la variación de los precios a lo largo del año, aquí no estamos jugando con la ganancia de peso a lo largo de los diferentes meses del año, aquí no estamos jugando, no estamos jugando con algo dinámico. Esto es algo estático y esto es la fotografía de cómo debería ser un cierre de un año. ¿Vale? Entonces... Ahí lo que no nos cuadra o no se parece a la realidad es que realmente estamos diciendo que un animal se va a ganar 280 kilos, entonces ahí es donde la cosa es el cuadro. Recuerda lo que te dije, aquí esto es lo que nosotros nos debemos ganar por un animal en un año para que logremos cubrir estos costos de 47 millones y tantico al año. Que claramente si yo entonces abro una nueva variable y lo vamos a poner aquí si quieren para que todos lo veamos vamos a ponerlo acá en términos de ciclo. Entonces ganancia de peso mes. ¿Cuánto nos vamos a ganar al mes? 400 gramos. 400 gramos. ¿Cuántos kilos necesitamos que se ganen nuestros animalitos? 280 gramos. ¿280 gramos? ¿Ganancia de peso mes o ganancia de peso bien? Dime, dime. ¿Preguntaste ganancia de peso mes o ganancia de peso bien? Ganancia de peso mes. Entonces me faltó aquí multiplicarlo por 30. 12 kilos. Y la necesidad de nuestro negocio es que los animales se ganen 280 kilos. Entonces con esto vamos a determinar el número de meses que nuestros animales bajo este escenario con 400 gramos día o 12 kilos el mes. ¿Cuántos meses necesitan los animales para sostenerse en la finca y ganar ese peso de salida? Exacto. Tenemos minutos ilimitados. Ok. Entonces según esto en este proyecto de la finca donde tenemos 100 hectáreas y tenemos un potencial de sostener 166 animales año y para sostener la finca necesitamos 41 animales vendidos al año cuando nos llevamos esto al análisis de cuánto nos vamos a demorar engordando un animal que son 23 meses de ciclo básicamente todos los animales que yo meta hoy van a salir en dos años si yo me meto a ver esto en un flujo de caja voy a tener solo el primer año pérdidas el segundo año pérdidas por las ganancias de peso por el ciclo tan largo si nosotros tuviéramos una ganancia de peso mayor o en su defecto tuviéramos un ciclo más corto en donde cogemos animales de pesos más grandes o sea un peso inicial de 350 kilos y lo llevamos a 480 500 kilos con una ganancia no es que ni siquiera con una ganancia de 12 kilos al mes nos da los animales para ganarse para ser llamativos tenemos que estar por encima de los 15 kilos al mes para tener unos tiempos de ciclo llamativos igual ahí es donde está ahí es donde está el 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 del asunto ha dedicado a buscar la ganancia de peso individual y ha retado a los animales a producir más de lo que estos forrajes pobres le dan fibrosos les dan y la genética no hace milagros sin comida exactamente la la cuestión está en que cambiemos ese aforo para que sean más animales y el costo de operación sea menor incluso podríamos ahorrar un trabajador porque nosotros estamos haciendo un trabajador por cada 400 animales entonces ya hay la cosa como que juega diferente claro esto es un modelo tradicional entonces una cosa muy conservadora exige exige mucho más hacer hacer una cosa que hace un poquito los pasos más como lo que nosotros hacemos parece muy muy delicado al inicio como muy riesgoso pero realmente buscando una mayor capacidad de carga para que los costos no pesen tanto entonces qué te parece si mostramos de acuerdo a lo que has desarrollado a través de Centro de Negocios Ganaderos el que pasa cuando los animales cuando el aforo ya no es de 500 gramos sino es de un kilo no seamos exigentes no seamos ambiciosos digamos que realmente nos vamos a ganar un kilo en el aforo o sea después de un año hoy publiqué un video de un amigo que empezó la regeneración hace 6 meses y después del primer pastoreo ya está en kilo y medio y arrancó con 500 gramos entonces esto es la magia de la naturaleza yo creo que si nos podemos meter en un aforo más grande porque lo estamos viendo yo tengo fincas hoy la semana pasada hice aforos de 3 kilos por metro cuadrada eso es espectacular y solamente año medio año medio de regeneración entonces esto es lo que quiero mostrar y esto es donde el modelo se vuelve vuelvo y les digo sin ver un flujo de caja sin hacer extremadamente complicado sino simplemente por hacer algo muy sencillo y muy plano solo a través de la aplicación del modelo de centro de negocios ganaderos donde pensemos que pasamos de 500 gramos a 1000 gramos a 1000 gramos por metro cuadrado nuestra capacidad instalada a la finca es de 330 animales correcto o sea la duplicamos dime y si diluimos ese valor en los costos fijos pues vaya ya va a pesar mucho menos va a ser mucho más fácil lograr el punto de equilibrio claro entonces simplemente multipliquemos lo queremos ver en millones para que la gente diga entonces miren así como por hacer un ejercicio vuelvo y les digo plano sin necesidad de meter todas las variables que debemos contemplar a lujo de detalles y no dando solo totales así es así es cuando necesitamos poner la finca a autosostenerse sin sacar de nuestros bolsillos tenemos que vender 46 millones al año pero con el modelo de producción centro de negocios ganaderos duplicando el aforo nuestro potencial de ventas se vuelve de 373 millones si sacáramos todos los animales en un año pero como los vamos a sacar cada 23 meses entonces por dos ahí te das 180 millones y ya ahí ya es más fácil de lograr imagínate solo jugando con cambiar el aforo solo moviendo una sola variable que es duplicar el aforo si nosotros fuéramos un poco más agresivos no sé que tal que habláramos de la inclusión de la suplementación estratégica que usas tú para la finalización de animales o las ganancias a 800 gramos claro se divide la ganancia de peso se aumenta la ganancia de peso y se divide el tiempo se disminuye el tiempo en el que los animales tienen que estar entonces pasan de ser ciclos de 23 meses a ser probablemente ciclos de 12 a 18 meses pero ahora entiendo porque yo no veo plata Julio porque es que llevo muy poquito tiempo y hasta ahora empezaron a salir los animales gordos entonces claro he soportado el gasto y he soportado gracias pues a que me muevo con arrendamientos con otro tipo de figuras he soportado el gasto pero finalmente ya empecé a vender y empecé a ver que me está sobrando plata pero realmente no me está sobrando es la que ya había invertido en su momento claro pero si ya no estás teniendo que pagar tus gastos operativos y te está empezando a sobrar plata quiere decir que llegaste a algo que se denomina punto de equilibrio que es el punto de equilibrio donde yo ya pago todos mis gastos donde yo ya pago todos mis costos donde yo ya le pago al estado donde yo ya le pago a mis inversionistas donde yo ya le pago a todo el mundo y me queda algo de platica y empiezo a ser rentable entonces tú ya tú ya llegaste a ese punto de equilibrio que si hacemos un ejercicio un poco más adelante la gente la gente pues en cualquier emprendimiento y en cualquier un proceso de empresarización sabe que hay un año donde realmente hay que invertir y que no se puede esperar sacar todo en este caso estábamos arreglando la casa poniéndola productiva sanando los suelos y que podemos llegar a tener un año de pobreza o pobreza no mixta pero riqueza en el suelo mira y eso es muy interesante lo que dices ¿no? normalmente en esta relación simbiótica que existe entre el suelo el pasto y los animales para que los animales se manifiesten bien primero hay que darle de comer al suelo para que el suelo le dé comer a los pastos y para que finalmente los pastos le den de comer a los animales entonces mientras no se respete eso no hay nada que hacer no importa cuánto le metamos a a insumos no hay nada que hacer porque vamos a depender desde terceros entonces yo hago esta analogía y algunos me dirán que estoy loco pero en Estados Unidos hacen feedlots ¿no? que es engordar los animales en corral resulta que nosotros tenemos feedlots de a una hectárea por animal porque si dependemos de los insumos externos para engordar a nuestros animales y no de la capacidad productiva de la tierra pues realmente dependemos es de la comida que conseguimos afuera o de la que nos mandan empacada no estoy hablando que esté malo no, no, no ni mucho menos eso está muy bien y cada persona en su proceso de su negocio lo verificará y le dará los números y sabrá cuándo se gasta ¿que está perdiendo plata? no, no está perdiendo plata necesariamente simplemente se está demorando más tiempo en retornar la inversión que está haciendo ¿no? entonces por eso es que nosotros vemos animales que son enviados a sacrificio que tienen más de 3 años más de 4 años claro porque es que lo que ellos empiezan a a ganar en peso es muy bajo pero es muy bajo porque la naturaleza nos está mostrando que los suelos de los llanos son muy pobres pero son muy pobres por años y años de mal manejo claro ¿te parece que a ti se estrófono ya para ti ¿cuántas? sí, sí, sí o sea vuelvo y te digo esto era como para hacer un ejercicio plano como para que un ejercicio sencillo donde la gente dijera ok ¿cuánto me cuesta realmente mi finca y cuántos animales tengo que vender yo en mi finca para para pagar los gastos de la finca y que yo no tenga que sacar de mi trabajo o tenga que sacar de otro bolsillo o de otra inversión este era un ejercicio muy sencillo muy de mostrar cuánto nos cuesta sostener la finca en número de animales entonces sí si quieren abrimos el micrófono a ver si alguien tiene alguna duda a ver vamos a abrir uno a uno no me están dejando la charla va a quedar grabada va a ser publicada y la idea es es que te consultemos más y que te tengamos más por más tiempo para hacer un modelito en búfalos para que veamos las variales como te dije de dónde queda la plata de un ovillo si se vende en el punto en la finca si se vende en un punto de venta si se vende directamente al consumidor este tema este tema es muy bonito siempre y cuando los números sean ajustados a una realidad porque cuando los números son hechos a la fuerza si no cuadran los números en el Excel mucho menos van a cuadrar en la finca eso es lo que yo siempre creo dale y fíjate que es muy valioso el hecho de pensar en hacer un presupuesto para la finca porque cuando tú vas a un ganadero tradicional o un ganadero de años atrás ellos ven esto y te dicen es que en el papel aguanta lo que sea el papel aguanta lo que sea claro pero si no controlas lo que gastas si no sabes cuánto te ganas si no sabes cómo producir el papel va a ser el papel y venden un viaje de ganado y como reciben 30, 35 millones se creen millonarios y se les olvida que la plata se fue en gastos y que hay que recomprar animales y que no se puede parar la máquina no entonces van a la veterinaria y se dejan llenar de frascos se dejan llenar de cosas que no necesitan el trabajador los llama les pide guadaña les pide gasolina les pide motosierra les pide un montón de cosas que no se necesitan pero que pues como que que ha quedado dentro de la cultura que eso es ser ganadero eso 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 es ser ganadero utilizar una guadaña mecánica que funciona a través de gasolina en vez de utilizar un animal claro sí no eso es ser ganadero no es que las vacas comen es pasto ellas no comen hierbas son pastívoros no sé si es el término correcto entonces pues yo tengo vacas para que no coman hierbas en la finca sino tengo vacas para que coman pasto y esto es un tema mucho más grande que cortar porque ahí ya empieza todas tus variables técnicas que tienen que ver con pasturas polifíticas creo que es el término correcto que hay muchas especies así es bueno como hacer para que los animales coman de manera no selectiva que es como lo que se nos ha hecho más difícil y que ahora estamos entendiendo que sí se puede hacer y que gracias a esa forma de producir hemos logrado incrementar aforos y hemos logrado encontrar el punto de equilibrio más rápidamente no con ganancias individuales sino pensando siempre en kilos por hectárea es que finalmente eso es lo que hay que pensar o sea entonces bueno mostremos un final al al de kilos por hectárea coge los costos y divide eso por 4.500 y te da cuántos kilos debes producir al año y lo divides por 100 que son el número de hectáreas y te da tu costo por hectárea año 105 106 ¿sabes cuánto me cuesta a mí pagar mis gastos porque yo sí pago arriendo porque yo tengo que darle a la persona por que entregue su finca 200 kilos entre 150 y 200 kilos pago yo o sea que aún me tengo que esforzar mucho más porque sé que si no me van a quitar la pinta o si no pues el personaje lo hará él mismo dirá bueno si ella lo hace pues porque yo no lo hago o si CNG lo puede hacer yo porque no lo puedo hacer porque a ver y creo que la respuesta la tienes clarísima y cualquiera que ha cogido tu negocio y digamos que no ha seguido contando con tu asesoría con tu acompañamiento vuelve a la manera tradicional de hacer las cosas a depender de insumos a no leer la naturaleza a no leer que pasan los suelos a no leer que pasan los pastos lo primero que hacen es llegar a fumigar y matan un montón de animalitos que era lo que veníamos aprovechando y conservando y cultivando durante años claro lo segundo que hacen es que los animales no respetan la corriente porque no les hacen el pastoreo a tiempo o varios pastoreos entonces el ganado empieza a dañar las cercas y me pasó con una de las fincas que me pidieron que a los tres me fui y ya era una finca como casi como la que yo recibí casi que se había pasado el trabajo de dos años quiero quiero mostrar entonces ahora el ejercicio que vas a empezar a ver tú con unos costos así digamos realmente entonces cuando llegamos a los trescientos y tantos animales de capacidad instalada con un kilo de aforo por metro cuadrado quiere decir que la finca cuesta en kilos 105 pesos por kilo ¿cierto? pero su capacidad instalada es de 830 cuando se llega a un kilo de aforo imagínate decir o sea pongámoslo exacto no imagínate pongámoslo en términos de construcción porque tal vez es uno de los términos que la gente más fácil entiende o más sencillos les parece imagínense que a ustedes construir un metro cuadrado de su casa les costara 105 pesos pero lo vendieran a 800 pesos por metro claro esto es una visión totalmente diferente de cómo se produce ganado porque es que si vamos a producir ganado tenemos que saber cuánto nos cuesta producir ganado y cuánto podríamos llegar a tener en ganado si o sea vuelvo les digo esto es una fotografía esto es algo estático esto no es algo dinámico aquí no estamos tocando variables de estacionabilidad de climáticas de cambio de precios no aquí estamos haciendo una fotografía de cómo se vería un promedio al año y es algo así como nos está mostrando la realidad solo con cambiar dime si es basado en la experiencia de tres años casi cuatro años haciendo este estudio esta implementación en el pie de monte más lejitos del pie de monte entonces estos números son muy aterrizados a la hora de hablar realmente no son no son sacados de de cualquier parte sino que son sacados de de las cicatrices que hemos llevado y que y que gracias y otra vez te doy las gracias a que a que tenemos una visión holística y tenemos un equipo holístico un equipo que de verdad multidisciplinario con todos los carácteres digamos con todos los criterios con formas de pensar diferentes con edades diferentes nos ha enriquecido tanto y nos ha hecho ser muy fuertes ahora en el llano o sea realmente Julio ahora sí me la estoy creyendo me la estoy creyendo porque porque yo veía eso hace tres años en la naturaleza yo decía no esto es como suerte de principiantes como que demasiado bueno para ser verdad luego llegaron a documentarnos y luego llegaron las repeticiones las réplicas la escalabilidad del proceso el que estamos logrando que la gente crea y lo esté montando en sus fincas y me pasan cosas tan satisfactorias como las de hoy que me manda un cliente con el que estamos influyéndolo por las redes básicamente por las redes me hizo hoy en plena pandemia la finca yo no quería pero bueno él me insistió tanto que logramos empezar un proyecto y hoy después de dos meses de implementación llegó pasó de un 500 gramos a un kilo y está sorprendido está totalmente porque es que cuando uno lo ve en su propia finca ahí es donde uno empieza a creer cuando uno lo ve en la de las demás siempre esa vaina algo hicieron o pasaron un tractor o le echaron un fertilizante o hicieron esto eso no puede ser así nomás sino porque no se había hecho antes mira tal vez yo en algún momento de este año no sé cuándo pero tal vez en algún momento de este año yo me anime a subir las fotos de las consecuencias del manejo ganadería tradicional después de un verano de malos hábitos de no pastorear a fondo de no hacer la tarea de que los animales se tienen que comer todo lo que está por encima del suelo en el menor tiempo posible y dejándolo descansar el tiempo necesario porque para los que no estuvieron en el inicio de la conversación durante tres años mi señor padre él es un ganadero tradicional y para él todo lo que yo estaba intentando hacer era una locura entonces en resumen yo pasé de tener un aforo de cero cero el 2 de marzo de este año a hoy estoy llegando a un aforo de un kilo ochocientos dándoles cincuenta días y esta es la primera vez en lo que va de este año o sea en este mes de julio que los poteros van a empezar a descansar sesenta días entonces genial yo no soy muy de reina de cosas pero esto es un ejercicio que sí quiero hacer porque sí porque vale la pena hacerlo porque yo he cometido muchos errores pero bueno es mi metodología a mí me gusta experimentar las cosas y sudarla y que me cueste y Dios mío qué dolor y decir esto no es lo mío y luego al día siguiente ir a la finca y decir sí sí es lo mío pero porque es la forma como tengo yo de hacer las cosas no me gusta cometer el error y aprender del error y aprender de la finca entonces tal vez en algún momento mostraré él antes durante y después y van a decir sí 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 hay que hacerlo o sea si este loco que se pone a joder con los números dime tienes ese plus de ser economista pero de campo de entender los números y estar en campo y sudarla y sufrir y decepcionarte y tener un crédito que tienes que pagar y también te estresas y yo te he escuchado y entonces yo igual también trato de calmarte y también te presiono como hoy como hoy como hoy así a la bravita toca porque porque hay que salir y porque eres ejemplo para muchos así como está por ahí Luis Alejandro Plata que lo veo muy bien muy muy bien estuve dos veces en su finca y la verdad sorprendida de ver el desarrollo todo lo que ha logrado todo lo que ha logrado apropiar del conocimiento y de los conceptos agroecológicos porque si este esta finca estas ganaderías del llano se van a desarrollar gracias a ustedes yo ya no me siento tan joven como para decir que es que voy a transformar el mundo eso ya les tocó a ustedes y a ustedes les toca educar a los de 20 y a los de 25 y a los de 22 que vienen pidiendo pista de una manera impresionante tengo fans de 14 años tengo fans de 16 años del hijo de Sandra Oliveros entonces eso me obliga más a llegar y conectar con los jóvenes tengo hija de 16 años hijo de 18 años entonces me obliga mucho más a que ellos se involucren no porque les obligue sino porque para mí que la verdadera felicidad en el campo y ahí sí yo sé que se puede ir muy largo el tema pero alguien decía es buscar el máximo bienestar y el máximo bienestar emocional pero eso se logras en el campo ¿no? no en la casa finalmente por eso nos vamos todos los fines de semana a la finca sí y con el tiempo pasa lo que me pasó a mí hace 10 años que terminé yéndome a vivir al campo bueno algún día me iré yo también a vivir al campo entonces no sé si alguien quiere abrir los micrófonos y lanzar una ronda de preguntas unos 10-15 minutos y cerramos los veo muy tímidos cualquiera no importa no hay no hay preguntas tontas yo he cometido todos los errores del mundo todos pregúnteme lo que le ha cagado y en todo lo ha cagado buenos días ¿qué más Adrián todo bien? bien excelente pues gratamente sorprendido con estos análisis financieros que ustedes hacen aparte de estar sorprendido pues de manera positiva me aterra un poco los números para con mi explotación Disney conoce bueno con Disney llevo varios tiempos varios tiempitos compartiendo y mostrándole que es lo que estoy haciendo y felicitándola por lo que viene haciendo en la ganadería en el llano que me parece sorprendente y más voy a decir una palabra que puede ser un poco fea y machista más una mujer normalmente estos negocios están siempre los ha llevado un hombre y siempre ha sido tu papá siempre ha sido tu abuelo y tu abuelo o tu mamá o la persona que está allá está del otro lado viendo que es lo que hace que normalmente lo está haciendo mal y ver a Disney como lo está haciendo me sorprendió de una manera impresionante mi comentario más es los números que estás teniendo mi explotación mi finca es una finca pequeña son 40 hectáreas de la cual entre 20 y 25 hectáreas son las que tengo en explotación ganadera esos números que estás dando o los análisis financieros que estás haciendo solamente cierran para una finca de 100 hectáreas o para fincas pequeñas como la mía no se erraría claro claro vuelvo y digo esto fue una fotografía del que es lo que pasa cuando hay una finca de 100 hectáreas bajo esas condiciones pero lo ideal de todo esto Adrián es que hagamos las cosas de acuerdo al tamaño de nuestra finca si yo les muestro mi estructura de costos se van de culo yo tengo 68 hectáreas en pasto y tengo unos costos altísimos porque yo tengo un crédito bancario yo tengo un crédito bancario gigante entonces la estructura financiera de cada empresa es única y eso es algo que tiene que ser muy claro o pongámoslo en términos más sencillos no es lo mismo comprar un celular iPhone que comprar un celular Samsung por la variable que sea por la misma razón cada finca es diferente entonces si usted gusta cuadramos con con Disney y algún día nos sentamos a echar números no mira es que para allá iba yo estoy pendiente lo que pasa es que tuve que parar un poquitico el proceso porque me nació el bebé y con Disney estoy pendiente de empezar una asesoría más a fondo en la finca pero pues estoy esperando a salir un poquitico si quiero unos 15 20 días salir de las cosas del niño para empezar a tomar a darle forma a la propuesta que Disney me dio y creo y estoy seguro que va incluida si no la incluiremos la asesoría financiera que tú estás llevando sí vamos con Disney tenemos el portafolio creado la idea es que inicialmente hacemos un diagnóstico donde yo hago una serie de preguntas súper súper quisquillosas en cuanto a que a mí me gusta entender la explotación desde la parte no sólo numérica no sólo la parte cuantitativa sino también la parte cualitativa ¿no? entonces de una de una Adrián o sea felicitaciones por su hijo y cuando cuando se descargue un poquito de las funciones de ser papá cuente conmigo para lo que necesite a través de Disney claro que sí vale Julio Torres vale gracias gracias Disney alguien más yo creo que la dijimos y el área no son 100 hectáreas porque sea el punto de equilibrio sino que estamos buscando aforo aforo si logramos poner 5 kilos en esas 25 hectáreas ya hicimos la tarea ya pasamos de ponerle 5 pisos a tu finca Adrián entonces no te preocupes que sí lo vamos a lograr que nos exige más nos exige más trabajo pero creo que que tenemos la genética en pastos para hacerlo y tenemos el modelo agroecológico para lograrlo entonces no no te preocupes y no hay tiempo perdido confío en que en la finca estén descansando los potreros para que se venga una gran explosión de comida bueno ya te hablo por el interno y te cuento varias cositas Disney bueno ya me toca irme no pero espérate démosle 5 minutos más por si alguien quiere preguntar algo y ahí si cerramos porque yo creo que tú eres la dueña del link ¿no? pero no que no quería ahora no se quiere despegar ah pero que algo se me abrió la boca bueno ¿alguien quiere preguntar algo más o dejamos hasta ahí? buenos días buenos días Santiago de Santa Marta yo Santiago ¿cómo vamos? ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿todo bien? yo entré un poco entré tarde a la reunión ¿hay alguna manera de que me manden algún contenido? sí vamos a compartir la por YouTube y por Instagram vamos a compartirla completa ok 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 muchas gracias muy amable bueno vale bueno sí no no ya los atacó el mundo bueno pues gracias a todos creo que este fue un ejercicio muy interesante vale la pena que lo repliquemos hablemos de en dónde está el negocio de la carne si lo vamos a vender en potrero si lo vamos a vender a través de un centro ganadero o si lo vamos a vender directamente hagámoslo ya me gustó esto ¿qué más le hacemos? y me gustaría que hiciéramos una ronda de mitos y leyendas que como te lo dije yo algún tiempo no sé mitos y leyendas en cuanto a qué es todo lo que ha estado haciendo centro de negocios ganaderos cuál es el impacto en el suelo y qué es lo que dice la gente tradicional de lo que está pasando en el suelo realmente porque como ellos no entienden que debajo del suelo también hay vida pues no entienden por qué sale tanto pasto sale tantas plantas y adicionar a eso que el ganado se las come porque pues es que aquí estamos acostumbrados a que comen solo pasto es impresionante entonces dale apuntemos para la siguiente y hacemos una vale ya te animaste pues sí ya tocó ya que más da bueno muchas gracias a todos que estén muy bien gracias un abrazo gracias un excelente bendecido día que estén bien gracias 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 Gracias.